Gracias. Bueno, si os parece empezamos, ya han llevado su retraso todos. Eulalia y Saúl somos maestros de la Escuela Arenal de Llevan de Barcelona y nos pidieron que presentásemos el proyecto de nuestro centro, que para darle un título, lo hemos titulado Los entornos naturales de aprendizaje y las TIC. La escuela, nuestra escuela, es una escuela pública que se creó en el 2003. Es una escuela nueva, en un barrio nuevo que crece. Y esto es una oportunidad de crear una escuela nueva con un proyecto nuevo desde el principio. Nacer con un proyecto que debe ser muy distinto a intentar implementar un proyecto nuevo en una escuela existente. Nosotros, en este sentido, hemos tenido este privilegio. Cuando nos planteamos lo que queremos de la escuela, lo primero es que es una escuela de 2003, que los alumnos que vendrán, los primeros alumnos de la escuela, nacieron en el año 2000. O sea que, aparte de criterios justos matemáticos, la cuestión es que todos los alumnos de la escuela son del siglo XXI. Como todos los alumnos de la escuela son del siglo XXI, nuestra preocupación es crear un proyecto del siglo XXI. Todos los maestros somos del siglo XX. A veces las dinámicas de las escuelas son del XIX y la cuestión era crear una escuela del siglo XXI, intentarlo, porque nosotros tampoco teníamos la llave filosofal, y seguimos sin tenerla. Haremos un poquito breve exposición del proyecto para no alargarlo, y luego algunas actividades de los alumnos que lo pueden ilustrar. Y entonces, al final, lo que no hayamos sabido explicar, pues lo preguntáis vosotros y vosotras. Nuestro proyecto no pretende que la tecnología sea protagonista. Venimos al Congreso Escuela 2.0 y hacemos un poco más de énfasis en el tema de tecnología. Usamos, como veréis, las TIC continuamente y en todos los ámbitos, pero pretendemos que no sean el objetivo y que sean transparentes. Transparentes quiere decir que en ningún momento los alumnos interpretan vamos a hacer una actividad con ordenadores o vamos a hacer una actividad con lupa binocular, sino que vamos a hacer una actividad y usaremos estas máquinas, que para nosotros siguen siendo las nuevas tecnologías, pero para nuestros alumnos no. Lo de nuevas no. Ellos han nacido así y lo tienen. En muchas ocasiones, en la escuela hace muy poco, con estas dotaciones que recibimos ahora, la escuela estaba tecnológicamente muy por detrás de las casas de nuestros alumnos. Y, bueno, intentamos esto. Bien, continúo yo un poquito. ¿Se me oye? Sí. Bien, como os ha dicho Saúl, el proyecto del colegio lo hemos bautizado como Ciencia y Tecnología y para movernos en este entorno de que los niños aprendan ciencias, lo hacemos a partir de este esquema que tenéis aquí en la diapositiva. El hecho de partir de las explicaciones iniciales que hacen los niños de un hecho en concreto, de una situación, de un material que están manipulando, estas explicaciones, nosotros pretendemos llevarlas al máximo al lado de los modelos científicos. Evidentemente, dependiendo de la edad, del proceso que se esté jugando con estos niños, etc. Pero para llegar desde las explicaciones iniciales hasta este acercamiento a los modelos científicos, hay un camino que es el pensar, manipular y comunicar todo lo que estamos haciendo. Pensar porque ofrecemos a los niños aquellas preguntas, aquellas actividades, aquellas propuestas que les hacen observar, identificar, clasificar, en definitiva, pensar. Manipular porque estas actividades del pensamiento las ejercen a través de tocar, ver, manipular los objetos, los seres vivos, las situaciones, todo lo que les proponemos. Y comunicar porque, a la vez, estamos explicando qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y dónde queremos llegar. Básicamente, es el esquema en el que nos movemos, integrando en este esquema el uso de las TIC como una herramienta más de trabajo. Entonces, ¿qué papel tienen las TIC en el centro? Nosotros marcamos como tres preceptos, intentamos que sean los que nos guíen un poco en la idea. Los hemos ilustrado con fotografías. Aprovechamos para decir que las fotografías que hemos usado están hechas por los mismos alumnos también del centro. La primera era la utilización de todas las herramientas tecnológicas en todas las edades. Desde tres años hasta los doce, los alumnos lo usan todo. No hacen una secuenciación de decir a partir de qué edad pueden usar la cámara digital, a partir de qué edad. Los alumnos lo usan todo desde los tres años hasta los doce. La única diferencia es la capacidad de autonomía que tienen para hacer todo el proceso. El alumno de P3 sabe hacer una fotografía y sabe ayudarte a recuperar la fotografía para pasarla al ordenador y el de sexto ya no te quiere ni ver cerca para hacer lo mismo. Un uso autónomo de los recursos. Es decir, encontrar la manera organizativa para que los alumnos puedan acceder a usar los recursos cuando les convenga. Para hacer esto, primero, los recursos tienen que estar a disposición física. Nadie tiene que abrir puertas ni abrir armarios para que un alumno pueda necesitar una cosa. Los horarios de las aulas fijas de informática tienen que ser muy flexibles para que sea posible acceder al aula cuando la necesites. Y la organización del centro ha de permitir una máxima disponibilidad. Con el crecimiento del centro lo que ha ocurrido es que ha crecido muchísimo el parque de máquinas del centro. Entonces, esto cada vez es más fácil porque cada vez tenemos más ordenadores y podemos hacerlo. Y una tercera idea es los portátiles en el aula porque significa que tenemos el ordenador realmente cuando lo necesito. Si tenemos portátiles en las aulas, cuando necesitamos un ordenador, lo tenemos. Si no tenemos portátiles en las aulas, necesitamos que me toque la hora del aula de informática, etc. Entonces, esta era la idea que intentamos seguir. Nosotros no trabajamos con libros de texto, no tenemos libros de texto en el centro. Entendido, no tenemos libros de texto individualizados de los alumnos, ni tenemos libros de texto como pauta de seguimiento de actividades. Hay libros de texto en el centro, por supuesto, como libros de consulta, como cualquier otro tipo de libro monográfico de consulta. Pero no seguimos ningún libro, ni los alumnos lo siguen. Trabajamos a partir de las ideas que nos hemos puesto en esta diapositiva. Proyectos interdisciplinarios, hablaremos de ellos. Temas transversales, entornos de aprendizaje que están en tercer lugar, pero es quizá el tema más protagonista de nuestro proyecto. Resolución de situaciones, noticias, preguntas, problemas y actividades fuera del aula. Trabajamos a partir de esto, no tenemos libros de texto. Y lo que sí intentamos es constantemente preguntarnos si las actividades que hacemos sirven para estas ideas competenciales que os hemos puesto. Las actividades que preparamos deberían servir para que el alumno pudiera aprender a ser y actuar pasatononamente, a comunicar, a descubrir, tener iniciativa, convivir. Tendrían que servir para esto. Si no sirven para esto, debemos revisar nuestra previsión, porque hemos olvidado el aspecto competencial de nuestras actividades, que no solo pretenden recubrir el currículo, sino también trabajar las competencias. Finalmente, como marco teórico, es un pantallazo no para que sea leído, sino que la idea es que si trabajamos de esta manera, la experiencia y el profesorado que se ha ido incorporando nos ha creado la necesidad de tener una libreta de programación distinta a la que teníamos en nuestros centros de origen anteriormente. Es decir, trabajamos a partir de una noticia, de un proyecto, de una cosa, pero tenemos que ir marcando en algún sitio qué puntos del currículum estamos trabajando, porque, a fin de cuentas, nosotros lo que debemos hacer cuando finalice un ciclo es haber trabajado el currículum por el que nos obligan a trabajar. Si no seguimos un libro de texto que está todo organizado y es la garantía de que lo harás todo, o no seguimos unas actividades diseñadas por el centro ya previamente preparadas, que lo tienes todo preparado desde septiembre a junio y sabes que lo harás todo, si trabajas de una manera, permitiendo que ponga entre comillas el salto de mata a partir de los intereses de los alumnos, de alguna manera debemos asegurar con crucecitas y comentarios que vamos trabajando todos los temas. Esta página en concreto es una página de matemáticas de uno de los cursos sólo como ejemplo de lo que tenemos. Todo el profesorado tiene estas tablas de seguimiento de todas las baterías que trabaja y esto sirve también para el traspaso, en este caso, de quinto a sexto. He trabajado todo esto, falta todo esto por trabajar. Os pondremos ahora algunos ejemplos y tal vez nos expliquemos mejor. Bueno, uno de los entornos de aprendizaje que más trabajamos en nuestra escuela es el huerto. Cuando nació el colegio, en el 2003, nos planteamos que nos hacía falta un proyecto que implicara desde el principio a todas las clases un entorno de aprendizaje que fuera compartido con todos, que nos permitiera trabajar de manera cooperativa, que nos permitiera elaborar propuestas de todos los niños de todas las edades a medida que iban creciendo y pensamos que el vehículo podría ser el huerto. Y así ha sido hasta ahora y de momento no se está funcionando. El huerto es un espacio donde los niños aprenden, por un lado, a estar en contacto con determinados aspectos de la naturaleza, con determinados aspectos del crecimiento de seres vivos, etcétera, y además aprenden a organizarse y a cooperar entre ellos para realizar todos los trabajos también de mantenimiento del huerto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para nosotros es un punto muy importante en el proyecto del centro. En el huerto trabajamos también a partir de la idea de ciclo. Pensar también que estamos en un entorno de escuela urbana, en medio de un barrio nuevo de la ciudad de Barcelona, donde no todos los niños tienen un contacto próximo con entornos naturales. Y a veces el ciclo de la vida es para ellos un aspecto lejano. Nosotros en el huerto partimos de las semillas, hacemos todo el proceso de organizar la plantación, cuidar de estas plantas a medida que van creciendo, luego viene la recolección, luego se cocinan, se comen en la clase. Y nos preocupamos siempre de que algunas de estas plantas queden en el huerto hasta que florezcan, hasta que germinen y podamos recoger otra vez las semillas para guardarlas, secarlas y guardarlas al vacío hasta el año siguiente. Es decir, que intentamos que el ciclo no se rompa y que haya una continuidad para que vean el principio y el final. Aquí juegan un papel muy importante también todas las tecnologías, porque los niños hacen el seguimiento de este crecimiento de plantas a través de fotografías, a través de montajes, los más pequeños a través de secuencias fotográficas, etcétera. O sea que es un aspecto en el que nos va muy bien la integración de las TIC. Las interacciones en un espacio, en un entorno natural, en un entorno de aprendizaje como es el huerto, se producen muchísimas interacciones. ¿Por qué las abejas van a unas flores determinadas más que a otras? ¿Por qué hay un tipo de animales más que otros? Y esto nos permite trabajar el ser vivo como un modelo. La modelización del ser vivo. Un modelo entendido como representación mental de aquello que significa. Un ejemplo que os ponemos de este trabajo del ser vivo surgió a partir de un día que estábamos trabajando con niños pequeños y los niños se dieron cuenta de que en dos plantas exactamente iguales, una había muchas mariquitas y en la otra no había ninguna. Entonces, a partir de aquí hicimos preguntas de estas que generan un pensamiento, que generan una secuencia de aprendizaje. ¿Por qué esta planta hay mariquitas y en la otra no? Evidentemente, las primeras respuestas de los niños eran ¿por qué esta planta les gusta más? Sin ningún fundamento. Poco a poco vamos observando a ver qué pasa en una, qué pasa en la otra. Nos damos cuenta que en la planta que hay mariquitas hay también unos puntitos negros muy pequeños que no somos aún capaces de definir qué es. Y aquí empezamos con una secuencia de aprendizaje. Primero intentamos verlos con la lupa de mano. Lo hemos estado observando a simple vista. Necesitamos una ayuda porque no lo vemos suficientemente bien. Probamos con la lupa de mano. Continuamos porque tampoco lo vemos con suficiente profundidad como para definir qué es lo que está pasando y qué es lo que hay en aquella planta. Y continuamos en el habla de ciencias las lupas binoculares. A partir de aquí así. Ya vemos que aquellos puntitos negros son otros seres vivos, son un bichito que se mueve por allí y que están conviviendo en aquel momento juntos las mariquitas con estos seres vivos pequeñitos. Continuamos un paso más y conectamos la cámara, una cámara web que se conecta a la lupa binocular y con el software Demotic somos capaces de tomar fotografías, hacer vídeos de estos animales, proyectarlos en la pantalla de manera que los niños ven al detalle todo aquello que a simple vista no podían ver. A partir de aquí empieza una secuencia de investigación, que son estos bichos porque conviven con las mariquitas, que es lo que está pasando. En esta ocasión se grabó, se editó un pequeño vídeo del pulgón, que esto en realidad era un pulgón que había en la planta. Y después de buscar información y de continuar con la secuencia de trabajo... Perdón. No, no. No, no pasa nada. Después de continuar con la secuencia de trabajo, pues se llegó a la conclusión que había mariquitas en esta planta porque las mariquitas se alimentan de pulgón. La cosa no era en absoluto la primera anticipación, la primera hipótesis que hicieron los niños. Estamos hablando de niños de cinco o seis años y en ningún momento las hipótesis fueron en la línea de que las mariquitas se alimentaban de pulgón. Las hipótesis iban por otro lado, que se hacen amigos, que viven juntos, pero después de desencadenar el proceso de aprendizaje, pues llegamos a esta conclusión. Otro entorno de aprendizaje que tenemos en el colegio es una charca. A través de la charca queríamos crear un entorno donde convivieran diferentes seres vivos, pero que además se pudiera trabajar en base al análisis del agua, por ejemplo, cómo se equilibra y regula un ecosistema. Perdón, un ecosistema. Y entonces los niños hicieron, estos ya eran los más mayores, los del siglo III, de primaria, hacían un control de la calidad del agua que venía también determinado por la cantidad de seres vivos que se producían en esta charca. Medíamos también las muestras de agua con unas consolas de experimentación que nos dan la temperatura y que después descargamos los datos con un software ECODAT en el ordenador, elaboración de gráficas, etcétera, etcétera. A parte de estos entornos de aprendizaje que son importantes y que ocupan un espacio grande en el proyecto de nuestro colegio, es necesario también crear unos contextos, provocar unas situaciones para extraer de los alumnos todo aquello que podamos para avanzar en el aprendizaje y avanzar en la consecución del currículum. Fijaros que nosotros organizamos todo el currículum a partir de estos entornos, a partir de estas actividades. A partir de estas actividades hacemos matemáticas, hacemos lenguas, hacemos lengua extranjera, hacemos ciencias, lo hacemos todo. Por lo tanto, necesitamos crear este contexto, necesitamos fomentar el interés por el entorno para ir desencadenando el aprendizaje de estos niños. Unos de estos contextos o situaciones que creamos en el colegio es traer animales para que los niños cuiden de ellos y para que nos sirvan de hilo conductor en el desarrollo de las actividades. No cada año tenemos los mismos, pero sí que hemos tenido cabras, ahora tenemos erizos, conejos y gallinas tenemos prácticamente cada año, porque nos permite trabajar con mamíferos y con aves. Y cuando organizamos el aprendizaje, procuramos hacerlo a partir de preguntas que generen un aprendizaje determinado. En este caso, en estos ejemplos que os hemos puesto, es la coneja parido, por ejemplo, todos los hijos se parecen a los padres. Esto ya nos abre un camino de experimentación, ya nos abre una vía para trabajar unos contenidos determinados. Para nosotros, las preguntas son muy importantes porque generan un aprendizaje determinado. O la gallina, cuando está incubando, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? ¿Por qué lo hace? Nosotros queremos contar también con la emoción, con la emoción que supone, con la emoción que despierta en los niños que ocurran determinadas cosas dentro del colegio. Cuando nacieron los pollitos, realmente fue muy emocionante. Todos los niños lo vivieron con mucha alegría, pero también con mucha sorpresa. La mayoría de niños pensaban que los pollitos, cuando salieran del huevo, serían todos amarillos. Y en este caso eran todos negros. Entonces, a partir de aquí, se desencadenó también todo un proceso de aprendizaje, el por qué pasan las cosas de una determinada manera y cuáles son nuestras expectativas. Más ejemplos. Cuando los pequeños, los de tres años, están trabajando a partir de renacuajos, que para ellos en principio no son más que peces, y ven sin que la maestra anticipe lo que va a pasar, ven como estos renacuajos van cambiando de forma, se van transformando y acaban siendo ranas. Que ha cambiado, que se mantiene de este ser vivo. O la nutrición de las plantas, a partir de si las plantas también comen, por ejemplo. Para nosotros es importantísimo acercar el aprendizaje al interés de los niños. Nosotros pensamos que obtenemos mejores resultados acercando este aprendizaje a los niños. Cuando nacieron los conejos, nosotros, los maestros, teníamos como muy programado hablar de reproducción. Habíamos visto que habían nacido las aves, por lo tanto, los pollitos, por lo tanto, la reproducción de las aves, ahora se reproducían los conejos. Y íbamos viendo cómo también cambiaban estos conejos desde que nacieron. Cómo los amamantaba la coneja, cómo nacieron con los ojos cerrados, por qué, cómo les iba creciendo el pelo. Pero una de las cosas que más les preocupaba a los niños, por ejemplo, sobre todo a los mayores, era el sexo de los conejos. Entonces, ellos se las idearon para intentar averiguar de qué sexo eran los conejos, si había conejos, conejas. Entonces, fijaros cómo los cogían y los miraban para intentar averiguarlo. Y esto era otra línea, era otra línea de trabajo que la explotamos tanto como pudimos, trabajando el currículum a través de esta experiencia. Os hemos comentado que, principalmente, trabajamos a partir de los entornos naturales, pero también a partir de otras cuestiones. Os hemos puesto ejemplos muy rápidos porque no queremos agotar el tiempo. Temas transversales, nosotros les llamamos así a los temas que trabajamos toda la escuela a la vez. En Cataluña, en otros lugares de España también, la fiesta de la castañada en la noche del 31 de octubre, antes del Día de Todos los Santos, es una fiesta importante con mucha tradición. Y las escuelas solemos dedicar el día a celebrar esta castañada con una anciana castañera que viene a contar cuentos, etcétera, etcétera. Y asamos castañas, asamos moniatos y celebramos la fiesta. Es en este momento, nosotros siempre hemos tenido la sensación de nuestras historias anteriores, que lo que ocurre muchas veces en la escuela es que todas estas cosas que hay que hacer en la escuela, celebrar las fiestas que son propias de tu tierra, etcétera, si no las integras en el currículo, lo que pasa al final es que se suman a lo que ya tenías previsto hacer y te produce un estrés galopante la acumulación de actividades. La cuestión, aquí hemos puesto un ejemplo de muchos, es celebramos la castañada. Cada cicloco que dice cómo voy a aprovechar esto para poner cruces en el currículo. Y aquí un ciclo, dice, pues vamos a hacer el peso aproximado, el peso exacto, la valoración del error de los moniatos antes de hacerlo. Y acabamos con una pregunta. ¿Crees que pesa más ahora que está crudo o después de cocerlo? Y dejamos al aire una situación, el grupo este le tocará por orden del centro asar los moniatos y repartirlos, pero les habrá quedado una cuestión que hace que los alumnos, cuando el moniatos sale del horno, lo primero que quieren es pesarlo para comprobarse lo que habían dicho, etcétera, etcétera. Y la actividad termina mucho después de lo que el maestro o la maestra le ha dado por finalizada dentro del aula. Aprovechar el tema transversal para cubrir currículum. Proyectos interdisciplinares en el centro, un primer proyecto de cada año es el que cada clase elige su nombre. Y una vez elegido el nombre, dedica un tiempo a trabajar el proyecto que lleva ese nombre. Aquí es una clase que decidieron ser pogonas. Impresionante porque no sabíamos ni nosotros lo que eran las pogonas, pero el grupo que presentó el nombre sí que lo sabía. Hizo una presentación, convenció al grupo, el grupo votó y el centro, siguiendo su filosofía, no tuvo más remedio que comprar un terrario y comprar unas pogonas, que son unas lagartijas enormes, pero muy tranquilitas. Y aquí hay una actividad concreta sobre las pogonas. Hay que decir que las pogonas comen grillos vivos. Tuvimos que comprar grillos y tener grillos para alimentar las pogonas y finalmente tuvimos que dejar podrir fruta para que crearan un cultivo de mosquitos suficiente para que los grillos pudieran comerse los mosquitos y luego darle los mosquitos. Y lo que hacemos es ir cerrando círculos e intentar tener, intentar siempre, esto no es una cosa que funcione al 100%, intentar tener la habilidad de ir cubriendo el currículum a medida que pasa todo esto. En la escuela hay piojos, en todas las escuelas hay piojos. Pues vamos a coger un piojo, lo ponemos en la lupa, nos lo miramos, miramos más piojos. Incluso tuvimos la suerte de encontrar uno que estaba saliendo del huevo, de piojo, y hablar de los piojos, cómo lo hacen para comer, qué es esta cosita roja que tiene el piojo al lado, el pelo, etcétera, etcétera. Es aprovechar esta situación. También tenemos que decir que esta fotografía con la notita y piojos en la escuela da más asco a las familias y te hacen un poquito más de caso. Pero no era el objetivo final. Presentamos alguna actividad más que nos falta, sobre todo de los más pequeños, porque a veces parece que los más pequeños no puedan hacer tanta ciencia o tanta tecnología como los demás. En esta actividad que os presentamos, la maestra quería trabajar algún aspecto del cuerpo humano. Y entonces, después de hacer una conversación así oral con todos los niños, que además estaban muy resfriados porque era invierno, etcétera, salió la idea del aire. Bien, entonces, la maestra plantea esta pregunta. ¿Sale aire de la boca? Y los niños decían todos que sí, lo tenían muy claro. Y para intentar demostrar si sale aire o no y cómo sale, una de las actividades que se proponen es jugar a hacer pompas de jabón. Otra actividad sería, por ejemplo, la de ver en un espejo o en un cristal cómo se empaña al respirar. Los niños, mientras tanto, van haciendo sus comentarios, si no respirásemos nos moriríamos, etcétera. Y la maestra va cogiendo estos comentarios y aprovecha aquellos que le parecen más interesantes para avanzar en el proyecto. Fijaros cómo se terminó. La maestra quería llegar al resfriado, ¿vale? Y entonces, al final, y de la nariz sale aire, ¿cómo lo podemos comprobar? Entonces, se dan cuenta que cuando intentan sacar aire por la nariz, muchos lo que sacan son mocos y que entre los mocos hay burbujas de aire. Por lo tanto, los ponemos en la lupa, los fotografiamos, podemos ver las burbujas, etcétera. Esto nosotros pensamos que es la realidad de estos niños de cada día y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es acercar el aprendizaje a sus necesidades y a su vida cotidiana. Esto terminó construyendo unas maquetas en las que los niños representaban qué papel jugaba el aire dentro del cuerpo humano, por dónde entra, por dónde sale, etcétera. Ellos deciden con qué materiales lo representan, etcétera. Ya para terminar, hablamos un momentito de la evaluación. Nosotros hacemos dos tipos de evaluación. Por un lado, está la evaluación del proceso de trabajo, aquella evaluación que implica una evaluación personal de cómo hemos trabajado cada uno dentro del equipo, cómo hemos asumido nuestras propias responsabilidades y cómo hacemos la evaluación de grupo. Es decir, llegar a acuerdos entre el grupo para saber si se han cumplido los objetivos, si estamos en la línea, si estamos trabajando bien, si somos responsables, etcétera. Esto, por un lado. Sería, digamos, lo que nosotros decimos la evaluación del grupo cooperativo, del grupo que trabaja. Por otro lado, regular sus dificultades y sus errores. A partir de la dificultad y a partir del error y a partir de una exposición oral en la que los compañeros nos hacen una crítica, una pregunta, etcétera, nosotros podemos aprender a mejorar la presentación que estamos haciendo. Y después la evaluación de los contenidos, básicamente, que es aquello que los niños han aprendido después de todo un proceso de aprendizaje. Esto es solo un ejemplo. Estos niños habían trabajado aspectos de meteorología, eran la clase de los meteorólogos, y al final de todo el proceso de aprendizaje, después de haber trabajado esto, esto era, decirlo de la prueba final. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que los niños nos expliquen todo aquello que han aprendido, pero fijaros, su pregunta que es productiva. Tienen que producir alguna cosa, tienen que escribir alguna cosa. Está actualizada, contextualizada, porque sitúa el problema en un sitio, en un momento, en un lugar. Da indicios, nos da pistas de por dónde va, de lo que le estamos pidiendo. Y además tiene un destinatario claro. No es estoy escribiendo un texto o estoy haciendo una, me la corrija la maestra y me ponga una nota, sino que tiene un destinatario claro. Están trabajando con un objetivo. Pero fijaros, en esta respuesta nos dice todo lo que han aprendido sobre metodología. Tiene que implicar a una actividad lo que han aprendido al de todo el proyecto. Y terminamos con esta secuencia de Mafalda, que a nosotros nos gusta mucho, que llega su padre a casa con unas semillas, las pone en la tierra, le va diciendo, ahora sembraremos aquí las semillas, las regaremos y dentro de unos días tendremos una planta preciosa, fantástica. Y Mafalda le dice, ya tuviste que contarme el final. Para nosotros es muy, muy importante no avanzar acontecimientos, no avanzar respuestas. Y os cogemos a una frase de Vicente Arnaiz, que dice, al lado de un maestro que espera, hay una criatura que aprende. Si queréis hacer alguna pregunta. Gracias. 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 No, a ver. Hay una mezcla. Cuando trabajamos a partir de proyectos Perdón, de entornos de aprendizaje, hay un porcentaje de cosas que sabes que te pasarán. Habrá unos animales y los podrás pesar, por ejemplo. Y luego hay un porcentaje de cosas que no sabes que te pasarán porque dependemos por voluntad propia de las preguntas de los alumnos. Cuando trabajas un tema transversal, la castañada, o Navidad, o la primavera, o el otoño, también hay un porcentaje de cosas que sabes que te pasarán. Estas las puedes predecir un poco. Y hay otro porcentaje que no. Cuando trabajas por proyectos, aquí sí que no, porque los proyectos los dirigen los alumnos. Entonces, poco a poco nos vamos acostumbrando, porque de esto seguramente no acabas de saber nunca lo suficiente, cómo conseguir, al final de una etapa educativa, haber trabajado todos los aspectos que, digamos, la ley te obliga a trabajar. La ley te obliga a trabajar. Todo lo que cuando lees el currículo y ves y lees las competencias, realmente lo que también tenemos la sensación es que en la escuela seguimos trabajando conceptos que concretamente han desaparecido ya del currículo, pero que los seguimos trabajando porque se han trabajado toda la vida y porque parece que si no los trabajas, y aparte te vendrá un niño que te dirá que su prima que va a otra escuela, que ya divide por tres cifras y todas estas cosas. Pero en esto también hay un factor de ir educando a las familias, que los tiempos han cambiado, las exigencias de la escuela primaria es distinta y poco a poco. No tenemos la clave y a veces incluso hay finales de ciclo en donde se nos está quedando un poco atrasado una cosa o la otra y hay que trabajarla. En todo este paquete hay un supapatado, que son los temas, digamos, trabajos sistemáticos de ortografía y cálculo, que estos hay que hacerlos de vez en cuando. Y los hacemos de vez en cuando. Lo que ocurre es que sí que hemos acordado entre todos reducir el cálculo escrito al número de sesiones que es razonable hoy en día hacer cálculo escrito e incrementar los temas de estimativo, mental, aproximado, que son los que realmente son útiles. Y utilizar la calculadora desde los inicios, etcétera, etcétera. Y en esto la presión de las familias ha ido disminuyendo porque ven que la cosa funciona. El centro, el año pasado, sacó su primera promoción. O sea, sus primeros alumnos de sexto terminaron el año pasado. En las pruebas globales que se hacen en Cataluña, las mismas a todos los centros, etcétera, etcétera, nuestros resultados fueron muy buenos y pensamos que vamos en la línea de lo que se exige. Las dificultades están. Están y sobre todo porque a los adultos nos cuesta mucho cambiar nuestra manera y todos somos hijos de libro de texto programado de la página 1 a la 155 de 15 temas y van por este orden y nos cuesta un poco entrar en todo esto. El chiste este de Quino que hemos sacado al final es para nosotros siempre una lección de decir aguántate porque como maestro tienes ganas de enseñar y a veces tienes tantas ganas de enseñar que no dejas aprender. Y hay que encontrar este punto. Hola, soy director de la provincia de Sevilla y estamos empezando a traer parecidos. No hay que nada, felicidad de nuestro trabajo porque es para el pasaje. Y lo que sí me inquieta a mí siempre, bueno, cada vez más lo que no me voy a ver en el momento, aquí me inquieta a mí, es cómo organizar los horarios, los espacios, supongo que habrá una accesibilidad o bueno, explicando que nosotros también estamos siempre enamorando de que de nuevo a cada hora tiene su área, cada área, su hora. Bueno, sí, mira, la primera y espero que no haya nadie, ningún cargo importante por aquí, lo primero es mintiendo a la administración en tema de horario. Entonces, porque por un lado está claro que hay que ir en esa línea y nos lo dicen nuestros propios dirigentes, pero por otro lado te dan unos papeles que tienes que poner que harás el lunes de 9 a 10. Problema terrible. Si trabajas de esta manera no puedes saber que harás el lunes de 9 a 10. Tenemos unas, hay unas obligaciones de centro producidas por espacios y especialistas. Hay una persona que hace educación física, entonces habrá que hacer un horario para educación física, hay cosas que son inevitables. Pero todas las materias que nosotros denominamos de tutoría quedan globalizadas en un horario abierto. De manera que cada semana, cada mes, cada día, el maestro, la maestra, el ciclo, el equipo va decidiendo cómo lo hace y a qué le dedica. En el momento que coges unas lagartijas pogonas las estás pesando y mientras las pesas hablas de que comen y todo esto es muy difícil decir qué área estás trabajando. Pero lo que sí que ocurre luego es que cuando te acostumbras, se acaba la sesión, abres la libreta de programación y pones una de cruces que quedas contentísimo porque dices, es que realmente he trabajado muchos conceptos de los que tocaba trabajar. No quiere decir que, o sea, nosotros nos hemos presentado el proyecto de centro y tenemos la sensación que un proyecto de centro no acabas nunca de construirlo. Es decir, nos vamos acercando cada vez más a una cosa que nos gustaría, pero siempre nos falta mucho camino, las dificultades, hemos hecho unas fichas con los alumnos y luego miramos las fichas y decimos esta ficha está cerrada, es de respuesta única, la has cagado, por aquí no va. Es decir, tenemos el esfuerzo este de ayudarnos entre todos, porque aquí no hay nadie que sepa todo, cada uno sabe un poco de lo suyo y luego los alumnos que llaman. Una cosita, las familias entran a la escuela, es decir, participan con implicación directa en horario lectivo o simplemente a través de tareas fuera del horario lectivo, como por ejemplo, los que he visto, o algún estudio o algún vídeo que vean en casa, o sí que traen a los padres... En horario lectivo no lo hacemos, no lo hacemos. Sí que es cierto que las familias ayudan en tareas de la escuela en horarios no lectivos. Por ejemplo, hay una cosa muy dura de hacer a principio de curso, que es limpiar el huerto de todo el verano. Durante el verano los padres se han turnado, entran, riegan el huerto, recogen lo que es comestible y se lo llevan, se lo comen, etcétera, etcétera. Y a finales de agosto, principios de septiembre, se crea una brigada de familias que van a limpiar el huerto y dejarlo limpio para volver a empezar. Esto sí, con los animales no tenemos problema en verano porque los dejamos a cero, tenemos granjas y contactos para dejar sin animales la escuela, pero durante los periodos de vacaciones, Semana Santa y Navidad, se crean turnos para dar de comer y todo esto. Se han creado cosas que realmente no esperábamos, que es que compañeros y compañeras, sobre todo determinados compañeros y compañeras, te vinieran un día y te dijeran el domingo puedo venir a dar de comer a los conejos. Y el día que una persona que no te esperaba es que... Hay distintos niveles de implicación, ¿no? Y cuando llega el momento que hay gente que se implica a estos niveles, pues dices, mira, pues esto va funcionando. Y la gente manifiesta que es muy cansado de trabajar en la escuela, pero muy divertido. Esto es el comentario de los maestros. Y cuesta un tiempo acostumbrarse a nosotros también a que no sabes qué harás mañana con exactitud. Sabes por dónde van las cosas, pero se cambia mucho. En la actividad de las mariquitas, la maestra que salía al huerto, salía a hacer las tareas que le tocaban. Mantenemos una libeta del huerto que encomienda tareas a cada curso, cada semana. Os toca ir a ver cómo están las lechugas y regáis esto. Ellos salían a hacer su tarea. Pero todo se esfumó y todo lo que tenía previsto para luego, porque había las malditas mariquitas. Y nació una actividad que no estaba, que no se esperaba. Un poco es esto. No le va, no le gusta, no puede. Para nosotros son tres cuestiones distintas. Si no puede, nosotros nos ayudamos. Esto es la primera. Hay gente que viene al centro y dice a mí me gusta mucho este proyecto, pero yo nunca he trabajado así. Ningún problema. Porque todos nosotros en algún momento nunca habíamos trabajado así. Los que lo empezamos, lo que tuvimos es una alucinación nocturna de decir vamos a probarlo. Y resulta que fue llegando gente que también decía lo mismo. Al que no le va, nos ha ocurrido muy pocas veces en la historia del centro, a veces, en algún caso, opta por decir a mí no me va este proyecto y lo dejo y me voy. Pero nunca hemos tenido un conflicto interno, serio, de decir yo no quiero hacerlo. No. La mayoría, está empleado todo el mundo a unos niveles razonables o perfectos. Puede haber una persona, ha habido, sobre todo, alguna persona sustituta así de que veis que yo tocar los animales tengo un gran problema. Ningún problema, no los toques. Se puede trabajar, igualmente, en un colectivo que somos 450 alumnos y 30 profesores, se puede trabajar perfectamente y si hay cinco que no tocan los animales, tenemos un niño alérgico que no puede tocar unas cosas. Todo esto se soluciona como lo solucionas en el comedor. La cuestión es la buena voluntad que ponga la gente en hacerlo. Nuestro sistema de provisión de plazas laborales, de maestros y todo, no es el ideal porque realmente en todo lo que hacemos para seleccionar un centro, lo único que no hacemos es aceptar el proyecto. Tengo 17 trienos, 90 sexenios, 60.000 puntos y pido un centro. Pero no hay ni una crucecita que diga y acepto el proyecto de ese centro. Es un problema. Pero nosotros, este problema, tenemos la suerte de que ha sido pequeño y salvable. Pequeño y salvable. A veces con la estrategia de los equipos. La persona que le cuesta más montar un equipo de ciclo muy potente, poco individualista, etc. Y hacemos lo que podemos, como todo el mundo. No, únicamente deciros que la presentación que estará colgada en la página del IT será un poco más, es un poco más extensa porque contiene algún ejemplo más, pero aquí no por el tiempo y todo esto. Y ya está. Pues gracias. Gracias a vosotros. Gracias.